Buenos días, buenos días. Es viernes. 12, 29, 23. Ya se fue. Se va, se va el año. Gracias, amigos, que tuvimos un año más de vida. Aquí vamos, mire. Una vez más, el último día de la semana, el último día del año del trabajito. Tenemos trabajo, tenemos salud. Pues ahí tenemos de todo un poco. De todo un poco, 23, como el amigo Ismael Troncoso. Pues ya nomás deseándoles que se la pasen muy bien este fin de año y que entren el año que viene con vida y salud más que todo. Que se les desea de corazón. A todos, a todos en general, un fuerte abrazo. Les deseo de todo corazón, mi nietecita Dalí y yo. Para todos, para todos. Los que han estado aquí conmigo, acompañándome aquí. En mis madrugadas, en mis desveladas. Aquí en lo que se puede y en lo que no también. Aquí es la ciudad de Maywood. Maywood, California. Por aquí, por aquí, por aquí radico yo. Ya voy rumbo al trabajo, a buscar el camión. Para volver a empezar un día más, primeramente, mi Dios. Ya despidiendo el año. Agonizando el año, 2023, para entrar al 24. En verdad les digo de corazón, feliz fin de año para todos. Despídalo con todo cariño y con toda injundia porque ya, gracias a Dios, aquí estamos todavía. Es mucha ventaja estar aquí todavía. Este planeta Tierra. Aquí cortito voy a mandar saludos para, cordialmente, para todos en general. Un fuerte abrazo. A Reina, del DF. Una nueva sustentadora que llegó. Y aquí por aquí anda. Gracias. A Gina, del lugar de Ciudad de América. Moshi, Pilar, Guatemala. Alejandra Fierro, Denver, Colorado. Toda la familia Fierro, aquí por el lado de las cámaras. Cómo se ponen aquí a estorbar el maldormir. Qué ingratitud, tipo. Qué ingratitud, tipo. No me hagan enojar para que me pongo verde como el mono, verde. No, no se crean. No estoy juzgando yo. Yo no peleo, yo no. No soy de pleito. Que viva la paz. Que viva la paz y que viva la buena vibral. Los plentos son para los boxeadores. Donde les pagan por pelear. Las peleas ninguna son buenas. Ni las ganadas ni las perdidas. Bendito mi Dios que aquí vamos. Aquí por el río de Los Ángeles. Es el río de Los Ángeles. Charquito de agua no más. Y donde quedamos, donde estábamos. Oh. Un abrazo fuerte para la familia Fierro, a Denver, Colorado. Y Shory Forever, Denver, Colorado y toda su familia. Que la pasen muy bien. Tiene año. Esperar el 24. Dios, todos los tal vez. Teresa Palacios, Palacios de Utah. Por eso, Lili. Señora Irma, Roberto Valencia. Por el lado de la Salay, California. Tío Cucurucú, Tía Aurelia, Lili, toda la familia Farías. Ricardo. Ricardo Méndez. Vete, amigo. Gerardo Torres. Ahí fue la de Sacramento. Directamente de la Perla Tapatía. ¿Cómo está viejón? Vámonos, vamos. Aquí vamos, mire. Gracias a Dios, aquí estamos ya en la luz roja. Pues nada, dijo el que no sabía nadar y se hubo. A ver. Que pase a ese camarada para poder pasar. Aquí vamos, amigos. Aquí vamos. ¿Qué les iba diciendo? ¿Qué les iba a decir? ¿Qué? Que se la pasen bien. Los que tienen de año y que esperen el año nuevo. Que vienen cosas buenas para todos. Deseándoles mucha salud, mucha vida. Muchas buenas vibras para todos. Para los que piensan mal de las personas. Que no viven en paz con ellos. Con sí mismos. Con ellos mismos. Que recapaciten. Que vuelvan en sí. Que la vida es corta. Para estar... Para estarse... Despelecando uno con otro. Ahí nomás se les dejo la tarea. Vivan la vida en paz, amigos. La vida es corta. Por más que la vivamos. Por más años que tengamos encima. La vida es corta. Hay que saberla vivir. Con armonía. Con felicidad. La felicidad es cara. Es cara. No es fácil encontrarla. Pero hay que estar felices con lo que tenemos. Y con lo que no también. Para que vayan y digan y cuente. Ni sigan hablando. Mis pantalones de la caña Durango. Y Alex Sander. Y el chile amigazo. Ya casi llegamos a la yarda. La tía Yulette. La señora de los ojos verdes. Ya por el lado de Washington. Buenos días. Feliz nuevo amanecer. Para todos. Para toda su familia. Pues en sí para todos. Mi gato Jarocho. Por Orange County. Chip Rams. Carson City. Es el catecano. ¿Dónde está viejón? Igual pues, amigo. Aquí se le recuerda con cariño, amigo. Aquí se le recuerda con cariño. Con respeto, señorón. Es un señorón muy respetado, señor. Con todo respeto, se lo digo. Ay, Dios. Está todo rengengao. Todo rengengao. Este de aquí. Aquí es la abajo. Miren nomás. Que candado tan seguro. Miren. Que candado tan seguro. Le ponen. No, me cae. Si lo hacemos. Este. Este candado no ocupa llave. El puro jalón. El puro jalón se abre solo. Y pues, igual, saludos y más saludos y más bendiciones para todos en general. Le mandaron un gran saludo para Pedro Tachirito. Hasta Mesa Arizona. A toda su familia, a sus bebés, a sus niños, niñas, a sus hijas, a toda su bella familia. A Hilaria. A Hilaria. A todos. Allá por la de Mesa Arizona. Mi amigazo. Mi compadre. Ramón Uribe. Aquí por la de North Long Beach. Alex Cortés. Allá por la Chulavista. La señora Marisol. Acá por la de Rialto. Ah, Ruelan. Aquí Ruelan. Cocina sin frontera. Lupe. Señora Norma Bonilla. Allá del lado de Yerito, Nevada. Buenos días. Feliz nuevo amanecer. ¿Cómo está? Esos sopitos que hizo ayer estaban de rechupete. Ah, qué chuladas de sopitos hizo señora Norma Bonilla. Este, a Michabelillo. A Michabelillo, Morales, hasta Guanajuato, capital. Ah, Ángeles Juárez. Me parece que también es de Guanajuato. Ay, perdón, si me equivoco de no. De su ciudad. Este, ay, juela. Andamos bien rengengados. Ángale mucho mi espina dorsal. Pero, pues, aquí hay que echarle golpes, amigos. Nos duele lo que nos duele. Aquí hay golpes. Estoy dañado de mi espina dorsal. Pero no rajo. Y ando, echándole. Echándole con toda la enjundia. No me cae otra. Voy a brindar por ti. Aquí, en mi soledad. Pensando en tu cumpleaños. Como quisiera yo. Aprisionar el sol dentro de esta copa. Que los cumplas feliz, amada mía. Que los cumplas feliz. Eterno amor. A un gran abrazo. Un saludo para mi hermano Octavio García. Allá por el lado de Esperia. Mi hermana Cristina. Allá por el lado de Tijuana. Mis sobrinos. Allá por el lado de... Igual, ahí por Tecate. Allá por Michoacán. Allá por todas partes. Allá por Manzanillo. Allá por Manzanillo. Jesús Mendoza. Octavio Magaña. Pues a todos en general, hombre. Dios mío santo. Esto es frío. Me duele más mi espalda. Pero hay que echarle. Hay que echarle. No raje. No raje. No raje. Porque yo sí. Vamos a prender el caballito. Aquí estamos y no nos vamos. ¿Para dónde vamos? Si nos vamos, nos regresamos. Y si no podemos, nos quedamos. ¿Cómo sale? Seguimos el caballito. A la iglesia. Para servir los saludos a todos en general. A todos un fuerte abrazo. Se me cuida. Bendiciones. No se me quede ninguno. Para todos. Un fuerte abrazo. Feliz año. Feliz año nuevo. Y feliz nuevo venidero. Año nuevo. Adiós.